Muchas gracias. Las mujeres paraguayas estamos marchando hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reivindicando nuestro derecho, pidiendo nuestro derecho a la salud, a no ser fumigadas con agrotóxicos que nos afectan exponiéndonos a un cáncer de cuello uterino, a que nuestros bebés nazcan con malformaciones. También nos expresamos en contra de lo que dijo el presidente de Yasureta, que pedía certificación de menstruación a las funcionarias, nos parece una violación a la intimidad de todas las mujeres, porque eso es un derecho de la mujer en forma privada, no tenemos por qué publicar. No somos ni sumisas, ni baratas, ni usadas, ni abusadas, dignas, heroicas, inteligentes y trabajadoras. Cuñá Paraguay, no hueviri, eso se demostró a través de la historia. Cartes, mi concha, no se alquila, no se permuta ni se vende. Estamos reivindicando la historia de la mujer paraguaya, que siempre fue heroína, luchadora, resistente. Cartes, 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 descarta de todo el mundo. Una mujer organizada. No van a entrar en la otra lequilla. Eso es que una agarranará. No he parado el señor que iba a marchar ahí por la vereda. No le sigo hasta el frente. No, 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 no. ¡No le sigas al frente! Por la vereda, no, no. No, 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 no. Comisario, ¿cómo le piste? ¡Komisario, voy! ¡Dice que hasta el frente! No haces, no lo cristo pueden pasar. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Pole bebé! La vereda es de todo, la vereda es libre, la vereda es de todo, es constitucionalmente, estamos hablando de la constitución. ¿Qué es eso? Ninguna pregunta. ¿Qué es eso? Ninguna pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Yo pago mi puerto, carajo! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es una violación a nuestros derechos constitucionales. La Constitución dice que si no tenemos, vamos a dar la palabra que es que estamos ahí por todo el territorio de la República. Y aquí no somos delincuentes, somos mujeres que estamos sacando nuestro derecho. Ay, entonces, ¿por qué no nos deja pasar? ¿Por qué no se puede? Es una notadura, es una notadura. Si no está prohibido, ustedes no están prohibiendo el paso, señor. ¿Por qué no se da cuenta que se está contradiciendo? ¿Pero por qué no se puede? No se deja. Éxate de joder, lo que no se da, no va a retroceder. ¡Carte, carte, carte! ¡Éxate de joder! ¡Pero no se ha quitado, no va a retroceder! Ya no quiero sercunidad. ¡Ya no quiero sercunidad! ¡Ah! ¡ml, me dáanlo promedio! ¡Ja, blanca, blanca! ¡No, no, no! Nos sentimos realmente indignadas por todas las expresiones del presidente de la república, por las declaraciones que viene haciendo y la burla y la denigración a la que somete a la mujer paraguaya. Los policías están agrediendo a las mujeres paraguayas que se manifiestan pacíficamente por su gobierno de Horacio Cártez. Cártez, 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 dejate de poder, mujer organizada no va a retroceder. En Paraguay hoy nos estamos levantados contra el abuso de Cártez y ese gobierno, un gobierno genocida que está matando. Tenemos compañeros muertos de Curucatú, tenemos compañeras muertos por aborto, por falta de salud, tenemos niñas que no están pudiendo estudiar porque se comieron toda la plata del FONACIDE. Así que compañeros, seguimos la lucha. Contra el gobierno porque nos violenta nuestra privacidad. Violentar la privacidad de una mujer es pedir la fecha de su menstruación. Eso es algo privado nuestro y tanto Cártez como su director de Yacineta ha violentado este derecho de las mujeres, el derecho a nuestra privacidad. Y lo peor, el Ministerio de la Mujer no ha hecho absolutamente nada, no se ha manifestado y es más, dijeron en Behuep que es algo totalmente legal. O sea que somos violentadas en nuestros derechos y el Ministerio de la Mujer le da el ok. Me siento de alguna manera denigrada, siendo tratada como un objeto por las palabras del señor presidente de la República cuando dicen, usen y abusen del Paraguay, que el Paraguay es como una mujer linda y fácil, maquillada, linda y fácil, es troner, picote, robó la novia. Yo creo que el presidente de la República con esas infelices palabras en realidad lo que está haciendo es demostrando una imagen de que el país se puede vender al mejor postor, que se puede vender a cualquier capital extranjero, que se puede prostituir. Y en ese sentido siento el Paraguay como si fuera mi propio ser, mi propio cuerpo. Y como mujer me siento denigrada. También para denunciar la serie de compañeras y compañeros que fueron echados de su puesto de trabajo. En este país no existe el derecho a la salud. En este país ni el 50% de los trabajadores no tienen derecho al salario mínimo, mucho menos a la educación, a la salud. Los precios de la canasta familiar están altísimos. Este es un país donde ya no se puede vivir y él es el responsable. El presidente Cártes va a saber lo que es el pueblo paraguayo. Porque el próximo 26 de marzo la gente va a salir a la calle. La gente se está levantando. La gente está entendiendo que ya no podemos seguir viviendo en una dictadura porque esto está realmente impulsado como una dictadura donde solo mandan los ojeros, donde solo mandan los empresarios mafiosos como él. ¡Cáte, cáte, cáte! ¡Déjate de joder! ¡Mujer organizada no va a retroceder! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡Mujer paraguayas en busca de justicia! 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 ¡No, Merquera! ¡Mercadera, pero no, Merquera! Solo le pido a Dios. Teorinas, heroicas, inteligentes y trabajadoras. No somos ni tunizas, ni baratas, ni usadas, ni abusadas. Somos mujeres paraguayas, patriotas, heroicas, inteligentes, trabajadoras. Somos las que sostenemos este país. Y este mal nacido no habrá nacido de una mujer paraguaya.